O nos pagan, y ahí tengo un símbolo, o nos sacan muertos solamente desde este aeropuerto y no es amenaza, ni mucho menos simplemente queremos justicia. Él es Rogelio Martínez López, uno de los 650 sobrecargos jubilados de la Aerolínea Mexicana de Aviación, que justamente hoy cumple 1,460 días sin emprender el vuelo. Llevamos aquí viviendo un año, un mes, porque es un foro muy importante para mostrar toda esa galería de la injusticia y de la humillación hacia los trabajadores que ha provocado hambre, muerte, depresiones y muchas situaciones más. Las causas por las que Mexicana de Aviación dejó de volar fueron por la falta de liquidez y adeudos que superaban los 15 mil millones de pesos, carga contractual y los efectos de la crisis económica mundial de 2008. Sigue sin haber la voluntad política, fue una promesa de campaña del señor presidente, señor Enrique Peña Nieto, y pues tal parece que no llega. Lamentamos mucho, lamentamos mucho que después de cuatro años, al día de hoy no exista un mecanismo por parte de este sistema a efecto de resolver de raíz el problema de los más de 8 mil 500 trabajadores. Ante el poco interés de resolver el conflicto laboral y liquidez de jubilados y pensionados por parte del gobierno federal, trabajadores y jubilados advierten que habrá movilizaciones. Que si no nos escuchan, saldremos nuevamente a la calle a tomar, a cerrar la base de mantenimiento de MRO para que nos escuchen. Así se van las instalaciones de Mexicana de Aviación aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que desde hace cuatro años no presta servicio a los usuarios y aún no se vislumbra que levante el vuelo. En el 2012, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Geraldo Ruiz Esparza, aseguró que el gobierno federal no rescataría ninguna aerolínea que tuviera problemas financieros. ¿Lo cumplirán? Lenin Gudiño, TVC Noticias.